Ama que, como el viento va Vaga, inquieta y en la noche Duerme dulcemente en una grieta Alma que fuera Fácil dominar Con solo un corazón que se partiera Para en su sangre calidad Regarla Alma que cuando está en la primavera Dice al invierno que temorá Vuelve caiga tu nieve Sobre la pradera Alma que Cuando nieve se dice el bue En tristezas clamando por las rosas Con que la primavera nos envuelve En tristezas clamando por las rosas Soy un alma desnuda En estos besos yo canto Alma desnuda que angustiada y sola Vareando sus pétalos dispersos Soy un alma que puede ser una amapola Que puede ser un lirio Una violeta, un peñasco, una selva Y una ola en el mar tormentoso Alma que cuando está en la primavera Dice al invierno que temorá Vuelve caiga tu nieve Sobre la pradera Alma que Nada sabe y todo niega Y negando lo bueno el bien Propicia porque es negando como más Se entrega Alma que Como el viento va Vaga inquieta Y en la noche duerme Dulcemente predominante Oh, 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 oh